¿Qué tal señores? Buenas noches. Un viernes más les doy la bienvenida a la suerte en tus manos. Hoy hay muchos millones de euros en juego para ir calentando motores en estas fechas previas a la Navidad en las que parece que todo tiene que ser más a lo grande, ¿a que sí? Pues fíjense, el Bonoloto despide la semana con un gran bote. El premio para un único acertante de primera categoría es de 550.000 euros. Y Euromillones, siempre con cifras espectaculares, nos aguarda en París con 28 millones de euros gracias al Eurobote. Si me acompaña en los próximos minutos, sabremos juntos los números afortunados de estos dos sorteos. Pero ahora vamos a repasar en imágenes los momentos más interesantes de las carreras del domingo pasado en Dos Hermanas, Sevilla. Seguro que ya tienen sus números para la Lotería de Navidad. Bueno, quizás todavía estén a tiempo de coger alguna participación o de compartir un décimo con alguien especial. La verdad es que es inevitable imaginarse a los niños del Colegio de San Ildefonso cantando nuestro número y el premio Gordo, ¿a que sí? ¿Y por qué no? Todo es posible. Vamos a recordar la historia de estos niños que cada Navidad, desde 1771, reparten tanta alegría y premios. Toda una institución. Hadas muy competitivas que ponen al rojo vivo los grandes premios y también las cifras de la apuesta hípica. Cifras a las que aún pueden optar este domingo, por ejemplo, con la Quínduple Plus. Sepan que gracias al Plusbote, un único acertante de categoría especial puede ganar 25.000 euros. Y si juegan a la Rototurf, el juego que siempre nos garantiza como mínimo un millón de euros, cualquiera de ustedes puede hacerse con otro superpremio. Con el bote generado, pasado mañana hay 1.735.000 euros para un único acertante de primera categoría. Anímense a participar con las carreras de la temporada del turf en Sevilla. Y ahora, atentos al siguiente reportaje porque vamos a hablar de los pura sangre. Estos ejemplares, auténticos atletas, siguen mostrando todas sus posibilidades de rendimiento, incluso cuando su vida para la competición ha terminado. Vean. Bueno, y si no son 3 millones, también nos vale. Bueno, hablando de Lotería de Navidad, quiero recordarles que este año pueden adquirir sus números en cualquier terminal de las administraciones de loterías. Pueden jugar o con el décimo tradicional o con el resguardo que refleja el número que han elegido. Y ahora vamos hasta el salón de loterías porque ya está todo preparado para saber cuáles son los números afortunados del bonoloto de esta noche. Les recuerdo que hay en juego 550.000 euros para un único acertante. Vamos con el sorteo. Seguimos repartiendo premios millonarios, como el que ahora viene desde París. Euromillones pone esta noche en juego 28 millones de euros, una cantidad que puede ser suya en unos instantes si, claro, ha hecho su apuesta para el sorteo de esta noche. A ver si la suerte viaja hasta España. Conectamos con París y enseguida volvemos. ¿Tiene suerte? Seguro que sí. Y si no, yo les conto ahora mismo dónde pueden encontrarla este fin de semana con los sorteos de loterías del Estado. Mañana sábado los niños de San Ildefonso cantarán las bolas que se extraigan de los bombos de la Lotería Nacional. Este sábado también habrá sorteo de la Primitiva, que pondrá en juego un gran premio. Ayer hubo dos acertantes de primera categoría, uno en Cádiz y otro en Málaga, que cobrarán 5.342.000 euros cada uno. El domingo nos esperan los millones del gordo de la Primitiva. La cifra sube semana a semana y el premio para un único acertante de primera categoría es ya de 6.100.000 euros. Además, el domingo, ya lo vimos antes, habrá otra jornada de carreras de caballos en Sevilla, que nos traerá los grandes premios de la Quintuple Plus y la Loto Tour. Después centraremos nuestra atención en los campos de fútbol para seguir la quiniela. Atentos a la jornada del Deporte Rey, porque para este domingo hay bote. 2.600.000 euros para un acertante de 14 con el pleno al 15. En el Quinigol no ha habido boletos de máxima categoría y también hay bote. Se pone en juego un premio de 85.000 euros, que no está nada mal. Ya lo saben, este fin de semana y diciembre en general puede ser el mes en que comiencen a vivir una vida de ensueño con todos los Juegos de Loterías del Estado. Mañana y el domingo mi compañero Fernando Rodríguez les acompañará en los sorteos del fin de semana. Es todo por hoy desde la suerte en tus manos. Disfruten de este fin de semana y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Señores, buenas noches.